Música Somos una empresa familiar, empezamos hace 40 años empacando y exportando aguacate fresco a Estados Unidos Y hace 5 o 6 años empezamos la construcción de esta planta que es donde estamos ahorita Donde nos dedicamos a procesar el aguacate fresco, el aguacate procesado Haciéndolo guacamole, haciéndolo pulpas, haciéndolo producto congelado para diferentes ocasiones de consumo Nuestra misión es hacer productos de calidad, hacer productos frescos, hacer productos diferentes que no encuentras en el mercado RB Fresh Foods tiene desde que inició operaciones utilizando el equipo de alta presión HPP Nos permite prolongar la vida útil del producto al ser este un producto muy susceptible como es el aguacate a una oxidación, a un deterioro Esta tecnología ha logrado que el alimento se conserve durante más tiempo, estamos hablando de 60, 90 días incluso Y pues pueda llegar a más rincones del planeta RB Fresh Foods utiliza el proceso de alta presión para obtener frescura y seguridad en sus productos Música Lo que hace que la marca Huacom sea superior a las demás es que contamos con un proceso de manera manual Donde extraemos el hueso de la fruta, lo que garantiza tener un producto de mayor calidad y mejor textura Música Bueno, esto no lo pudiéramos haber logrado sin la increíble tecnología que tenemos que es nuestra máquina HyperBari Nuestra máquina de altas presiones, que es una super tecnología que nos ayuda a alargar, a preservar la vida en aquel de guacamole que hacemos Y así mismo también nos ayuda a ofrecer un producto libre a cualquier microorganismo Que en resumidas cuentas no le va a hacer daño al consumidor Es nuestro seguro de vida Música